El concejal de festejos Pedro López ha presentado este viernes el programa de la Feria de Alhama, que conserva la esencia de los festejos en honor a la Virgen del Rosario e introduce actividades novedosas para todos los públicos. Una de ellas es para los amantes de las estrellas, como es la observación astronómica del 4 de octubre. Una sesión de astronomía para los amantes del más allá, digamos, de los planetas, en la que podremos observar todas las constelaciones, estrellas dobles, la Luna, Júpiter, Saturno y Neptuno, con unos potentes telescopios que traerán desde la Asociación Astro Sureste. Para los niños habrá espectáculos infantiles como la obra teatral Nunca Jamás y los Días del Niño en las atracciones de la feria. Pero esta feria también piensa en el disfrute de los niños con autismo con la iniciativa Hora Sin Ruido. A petición de asociaciones importantes y sociales de aquí, de Alhama de Murcia, hablando con ellos, nos comentaron hacer la Hora Sin Ruido. Una hora que serán los días 8 y 11, desde las 7 hasta las 8, sin ruido. Nosotros queremos agradecer tanto a la asociación que esta noche, bueno, perdón, que hoy y esta mañana nos acompañan aquí, tenemos a De Genes, tenemos a Francisco Munuera y también al Psicosocial, que han venido a acompañarnos para fortalecer precisamente esta iniciativa. Para los jóvenes habrá un completo programa de conciertos y disc jockeys en la zona de Los Chiringuitos, donde habrá actuaciones todas las noches, como la del imitador oficial de Michael Jackson, pero también habrá cabida para los nostálgicos como el espectáculo La Hora Ye Ye o los recuerdos de la discoteca Ebony. Es una fiesta muy especial porque es una fiesta que la vamos a denominar Fiesta Ebony, en recuerdo a la música de aquella época y a los DJs que nos hacían bailar con esa música de los años 80, los años 90. Vienen Paco Espada, Pepe Medina y Carlitos Cemix. Carlitos Cemix es uno de los DJs que estuvo pinchando en la última fase ya de la Ebony y ahora mismo está pinchando en Ibiza, es un DJ bastante reconocido.